Estamos de regreso en NotiVida. Agradecemos su sintonía. De inmediato, vamos a conocer todo el acontecer tecnológico a cargo de Kelvin Acosta. Muchas gracias. Y a ustedes, bienvenidos una vez más a su espacio de tecnología. Reiterar las gracias por la sintonía. Hoy hablamos de Google Drive. Quien se refuerza para mantener nuestra información a salvo. Llegan las alertas ante posible malware o phishing. Google lleva tiempo aplicando distintos cambios a sus apps y servicios en pro de la mejora de la seguridad en los mismos. Y el último le ha tocado a Google Drive. La compañía lo ha anunciado a través de una publicación en su propio blog. Y en él nos habla de que se nos avisará cuando alojemos archivos potencialmente maliciosos. Google Drive se encargará ahora de alertarnos cuando detecte un archivo alojado en nuestro espacio privado que pueda permitir el acceso de terceros a nuestros datos. Esto quiere decir que de manera inteligente nos alertará, nos enviará una notificación. Ante cualquier riesgo de robo de nuestra información, Google Drive nos avisará como parte de las medidas anunciadas ya en el pasado Google Cloud Next 2021. Y como de costumbre, traemos un app que nos puede servir en nuestra vida de fe, acompañarnos o ayudarnos a tener una experiencia de fe digital, por lo que le presentamos mi Catecismo Católico. Catecismo oficial y completo de la Iglesia Católica. No requiere de internet para funcionar. No consumes tu plan de datos para usarlo. Con esto puedes descargar el Catecismo Católico a todos los lados, con todos los capítulos, artículos y párrafos. El credo explicado, los diez mandamientos, los sacramentos, la oración. Puedes dimensionar la letra a tu gusto para facilitar su lectura. Podrás compartir algún capítulo con tus contactos. Hasta ahora solo está desarrollada para sistema operativo Android, así que puedes entrar a la tienda y descargarla. Señores, gracias por la sintonía. Esperamos que todas estas informaciones sean de gran interés y utilidad para todos ustedes. Un fuerte abrazo y que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Y es momento de conocer todas las noticias relacionadas al arte en la Iglesia. Ya por fin contamos con la presencia de Carolina Escarramán. Sé que ustedes la extrañaron muchísimo. Así que, adelante Carolina. Gracias chicas por esa calurosa bienvenida. Les cuento que tenemos varios estrenos. Uno de ellos es el de Manny Rosado, quien recientemente lanzó la canción Creerle a Él. Una canción que nos invita a creer en la voluntad de Dios y a esperar en el tiempo perfecto de Dios. Te invito a que la escuches en tu plataforma favorita. Otro estreno es la colaboración de Alba Pantaleón y Joche Enríquez, titulada Más que suficiente. La canción nos lleva a reflexionar que si tenemos a Dios es más que suficiente. Escúchala en tu plataforma preferida. En esta semana estuvimos celebrando el Día Nacional de la Juventud. Muchas felicitaciones a todos los que con espíritu de juventud sirven a nuestro Señor. Y por supuesto, nuestro canal Televida no se quedó atrás y preparó una programación especial en Musicales Televida donde pudimos disfrutar de muchos jóvenes talentosos que se dedican a servir a Dios con su música. Excelente trabajo, hermanos. Es todo por hoy en Las Buenas del Arte en la Iglesia. Paso con ustedes, chicas. Gracias por haber estado junto a nosotros en Noti Vida, conectando la vida de la Iglesia. Hasta una próxima entrega. Ha sido un placer para nosotros acompañarles. Bendiciones. Bendiciones.